Para dar una respuesta a los problemas de inseguridad de la provincia había que desarrollar métodos y además, como vemos hoy, tecnologías, cuerpos y formaciones totalmente distintas para un tipo, una fisonomía de las problemáticas del conurbano y aquellas que tienen que ver con los ámbitos rurales en el interior de la provincia de Buenos Aires. Por más que reequipáramos la policía, por más que la capacitáramos, por más que invirtiéramos, cuando llegaba la policía en general ya era tarde. El delito ya se había cometido y se habían dado a la fuga y era imposible localizarlos. Así que hacía falta pensar algo que no se desplazara por tierra para dar una respuesta inmediata a los problemas de inseguridad en ámbitos rurales. Fíjense que cada uno de estos elementos, tanto la adquisición de los equipos, la preparación de los técnicos y operadores como la cuestión normativa, eran impedimentos que si no se saldaban no se iba a poder llegar al día de hoy. A partir de este momento yo creo que entramos en una nueva etapa, en una nueva era en materia de seguridad rural. Es una inversión de 7 millones de dólares, la compra de los equipos y todo lo que esto significa en superficie y también los equipos aéreos, así que es un compromiso muy, muy grande la provincia de Buenos Aires con la seguridad en ámbitos rurales. Es una respuesta que necesitábamos y que nunca existió. Creo que a partir de ahora los típicos delitos rurales, bueno, acá vamos a ver algunos, pero también a Vigeato, todo lo que tiene que ver con los modos de delito en ámbitos rurales, van a tener una respuesta distinta. Lo que no hace nunca se equivoca. Cada uno de estos aparatos tienen un rango de transmisión de imagen de 200 kilómetros, o sea, un radio de 100 kilómetros. Por lo tanto, con 9 drones de esta característica podemos cubrir la totalidad de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Esa cámara que ustedes están viendo ahí, que tiene dos lentes. Un lente que tiene una aproximación de 30x, quiere decir que a mil metros de altura es como que te está viendo a 30 metros de distancia. Eso es óptico. Y después se cuadriplica digitalmente. O sea, si necesitamos acercar imágenes digitalmente, a través del proceso de computadora se puede hacer. Tiene una cámara térmica, lo que nos permite poder ver cuando no hay luz. Esto nos permite complementar el trabajo que hacen nuestras patrullas terrestres.